...que el parcial se ha postergado para el día miércoles. Es una decisión de la coordinación que consideró que la versión del parcial no había sido celosamente custodiada, por decir así. Entonces, con los mismos contenidos, igual, sin modificación ninguna de contenido, se pasa para el miércoles, el miércoles próximo, mismo lugar, misma hora. Ahora bien, como el programa de la asignatura nos pisa los talones, es a mí, y por consiguiente a ustedes, yo necesariamente tengo que pasar al nuevo tema. O sea, no voy a esperar a que se dé el parcial. O sea, que voy a continuar con el cronograma haciendo un cambio importante de tema. Dime. Ustedes saben cómo es el caso, ¿no? Es decir, el que quiere hacer paro está en libertad de hacerlo. Yo, por la relación contractual que tengo con la universidad, no puedo, porque yo tengo con la universidad un contrato firmado con fecha fija. Independientemente de mi posición respecto del par. De modo que entiendo que una situación así habría que canalizarla a través de... Como una solicitud particular a través del decanato de estudios generales. Como si hubieras metido la pata y hubieras tenido una dificultad para venir a dar examen. Supongo, supongo. No, 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 no te sé contestar más allá de lo que digo. No, el hecho de que tú presentes una solicitud de examen extra, como si hubieras estado enfermo. Bueno, diciendo que te asociaste a un paro organizado por la Federación de Profesores y el movimiento estudiantil. Entiendo que sería considerado. ¿No? Ok. Bien, ustedes recuerdan que cuando yo empecé este curso, les dije que la diferencia fundamental que íbamos a encontrar respecto de física 1111, era en el número de partículas en los cuales nos concentrábamos para ver su evolución. Ustedes ya deben estar familiarizados con el hecho que lo que nos importa es la evolución de un sistema físico con el caso muy particular de estática en el cual el sistema es rígido. Y la particularidad de esta asignatura es que considera sistemas físicos donde hay más de una partícula y eventualmente muchas. Ya cuando empezamos a trabajar con la dinámica del cuerpo rígido, los cuerpos rígidos están formados por muchas partículas y adquieren una simplificación particular por el hecho que la distancia relativa entre ellas no cambia. Ahora vamos a superar esa situación para pasar a analizar otro estado de la materia que son los fluidos. Los fluidos implican los líquidos y los gases. En el caso de los fluidos, la vieja relación que la distancia relativa entre las partículas no cambia, no es cierta. En el caso de los fluidos, las agrupaciones elementales de materia, sean átomos o moléculas, tienen movimientos que hacen que las distancias relativas sí cambien. Los fluidos, de una manera tautológica, se podría decir, fluyen, lo cual no significa, no aporta nada a la definición de que es un fluido. El primer principio de lógica dice que uno no puede definir con la palabra definida. No obstante, lo hago para que vayan mentalizándose sobre el comportamiento de estos agregados de materia, que en realidad la palabra fluir quiere decir que no soportan esfuerzos de corte. Eso quiere decir lo siguiente. Si yo tengo un sólido, yo lo puedo soportar así, con una mordaza. Suponga, suponga que esto es un pedazo de metal, de madera, y lo tengo soportado con una mordaza. Si yo hago una fuerza en este sentido, el sólido soporta el esfuerzo de corte. De modo que, salvo que sea tan grande esta fuerza como para que desarme el sistema, el sólido es capaz de soportar algo que se llama el esfuerzo de corte. Pongamos ahora un ejemplo intermedio. Supongamos que este sólido no lo es tanto, sino que es una torta de chocolate que acá tiene crema. La crema, como todos ustedes saben, es una pasta. Dulzona, pero pasta. Si yo hago una fuerza, voy a desarmar el pedazo de torta de chocolate. Porque suponiendo que la masa de chocolate sea capaz de soportar el esfuerzo de corte, la crema no va a poder soportarlo. Y entonces se me va a despachurrar la torta de chocolate. De la misma manera que si tuviera dos pedazos de pizza, uno arriba de otro. Eso no va a soportar un esfuerzo de corte. Digo esto para dar una idea intuitiva. Con los líquidos pasa igual. Si yo tomo este borrador, bueno, tengo uno solo, y esta cartuchera y los apilo. Si yo lo inclino un poco, no pasa nada. Porque esto está formando, mediante la acción de la fuerza de fricción, un único sólido que es capaz de soportar esfuerzos de corte, con un cierto límite, que es el que impone la fuerza de fricción. Pero con los líquidos no es así. Y con los gases tampoco. No pueden soportar esfuerzos de corte. Entonces, si yo quiero poner una lámina de papel sobre una lámina de papel, bueno, pues no pasa nada. Y puedo poner otra lámina de papel y puedo poner otra. Con los fluidos no se puede. Porque las láminas, al no poder soportar esfuerzos de corte, hacen así y se derraman. Entonces, para que el fluido no derrame, ¿qué necesito? El envase o el recipiente. La única manera que yo puedo apilar agua sobre agua o Pepsi sobre Pepsi, es meterla en un envase, que es el que va a aportar los esfuerzos para permitir ese apilamiento de láminas de líquido. Así son los fluidos. Y como tal, así deben ser estudiados. Entonces, otra de las particularidades de los fluidos, como les decía, masa distribuida, y para caracterizarlos, se utiliza el concepto de densidad. Ahora, si en este recipiente con una tapa tengo un fluido líquido o gaseoso y considero un pequeño elemento de volumen. Voy a definir la densidad como el cociente de la masa relativa al volumen que ocupa en el fluido. Ustedes me pueden decir, un momento, ¿esto qué es? ¿La derivada de la masa respecto al volumen? No. No. Porque la masa no es una función del volumen. Lo que estoy haciendo es recurriendo al concepto intuitivo de pequeñas asociaciones de materia en pequeños volúmenes, por eso lo llamo DB, volúmenes muy pequeños que almacenarán masas adecuadamente pequeñas y ese cociente es la densidad. Ustedes pueden decir, ¿pero por qué complico las cosas? ¿Por qué no defino la densidad como la masa del fluido dividido el volumen? Ah, no, yo no la puedo definir así. Porque eso no es la densidad. Eso es la densidad media. Porque puede ser que en un recinto suficientemente grande una cantidad de masa ocupe un volumen y en otra parte la misma cantidad de masa ocupe un volumen menor. ¿Cuándo ocurre eso? Y cuando tengo un gas comprimido. Yo puedo tener una cierta cantidad de masa de gas ocupando un volumen y la misma masa de gas comprimido ocupando un volumen menor. La masa es la misma pero la densidad no. Entonces, eso nos lleva a que la diferencia fundamental entre los líquidos y los gases es que estos son prácticamente incompresibles no incomprensibles que no es lo mismo. Estos son prácticamente incompresibles y estos son altamente compresibles. Quiere decir que a un gas se lo puede comprimir que es lo mismo que decir compactar a una cierta masa de gas y se tiene una densidad mucho mayor que cuando el gas está más diluido. Entonces, la densidad se define como la masa al volumen en espacios y cantidades reducidas porque la densidad puede ser una función de punto. o sea, para los fluidos, perdón, para los gases, todos son fluidos, para los gases, la densidad puede ser una función de estado de donde estoy. Ciertas regiones de un fluido tienen una densidad mayor o menor. Por ejemplo, en lo alto de una montaña, la densidad del aire es menor que en la parte baja porque el aire está menos comprimido en la parte superior que en la parte inferior. Entonces, en los gases la densidad es variable mientras que en los fluidos la densidad es prácticamente constante. o sea, hay que hacer enormes esfuerzos para lograr que un centímetro de agua o que mejor dicho que un gramo de agua ocupe un volumen menor que un centímetro cúbico. El agua, la mayor parte de los líquidos, la mayor parte son incomprensibles. Entonces, es una diferencia fundamental entre líquidos y gases. Y la densidad es la relación de masa a volumen. No les traje una tabla, pero la densidad del agua que es muy alta es de un gramo por centímetro cúbico. o sea, un kilo por litro. No es casualidad que sea uno. Cuando se eligió la unidad de masa, se la eligió precisamente para que un metro cúbico de agua pesara una tonelada. Es muy, muy pesada. Todos los que alguna vez tuvieron la oportunidad de querer mover una pileta para niños se dieron cuenta de esas cosas que ponen en la playa lo pesada que es el agua. Tiene una densidad de un gramo por centímetro cúbico o lo que es lo mismo una tonelada por metro cúbico. Mil kilos por metro cúbico. El aire, por otra parte, tiene una densidad variable, pero a ver, déjenme buscar un dato, a presión atmosférica. No lo tengo acá, es del orden de mil veces menor aproximadamente, no lo tengo acá, pero está en cualquier libro. no lo tengo acá. La densidad del granito es más o menos 6 o 7 kilogramos por centímetro 6, sí, es del orden de 6 o 7. Bueno, yo les voy a traer una tabla de densidades estándar, está en cualquier libro de física. La que recuerdo es la del agua, un gramo por centímetro cúbico y la del aire que es varias veces menor. Ok. Lo que vamos a hacer es estudiar o analizar un caso muy particular de mecánica de fluidos que es el caso en el cual los fluidos están en equilibrio. Eso se llama la hidrostática. y lo vamos a hacer con las leyes de Newton y las ecuaciones particulares de fuerza que tienen esta nueva agregación de la materia que se llaman los fluidos. Como los fluidos no pueden soportar esfuerzos de corte, o sea esfuerzos tangenciales no hay posibilidades de que soporten esos esfuerzos pero sí que hidrostática en equilibrio fluidos en equilibrio hidrostática. entonces si considero una masa de fluido en equilibrio como no pueden soportar esfuerzos tangenciales no pueden soportar esfuerzos de corte si pueden soportar esfuerzos normales se define la presión como la fuerza por unidad de área si esto es una superficie límite de un líquido defino un elemento de área diferencial siempre se lo define vectorialmente de S el elemento de área de S tiene por módulo el área considerada supónganse de X por de Y y una dirección asociada que es la dirección de la normal a la superficie con el sentido de la regla de la mano derecha al recorrer la superficie en el sentido positivo o sea en el sentido contrario a las agujas del reloj quiere decir que esta superficie tiene ese sentido dado por un vector normal a ella de modo que el diferencial de fuerza que puede soportar una lámina de líquido se escribe como P de S esta magnitud P presión cuyas unidades serán newton por metro cuadrado es un escalar la presión es el módulo de la fuerza aplicada en un fluido por unidad de superficie muy bien entonces las unidades de presión en el sistema MKS son unidades de fuerza sobre unidades de área eso es newton por metro cuadrado y a eso se lo conoce con el nombre de pascal un pascal es un newton por metro cuadrado como dato la presión atmosférica es de uno coma y algo creo que creo que ahora me fijo uno coma cero dos por diez a las cinco pascales creo que es uno coma cero dos bueno uno coma cero uno más o menos medida de la presión ¿qué es esto? esto es la medida de la fuerza que ejerce toda la masa atmosférica que nos rodea por unidad de área o sea uno coma cero dos por diez a las cinco newton por metro cuadrado es muy importante a pesar de que nos movemos en un fluido altamente compresible como es el aire muy bien entonces hay una diferencia importante de comportamiento en el seno de un fluido líquido con el seno de un fluido gaseoso que lo vamos a ver rápidamente entonces tenemos definido dos parámetros la densidad que es la masa por unidad de volumen y la presión que es la fuerza por unidad de área entonces ahora vamos a analizar los fluidos en equilibrio primero en el caso de un líquido fluidos en equilibrio que decir que son fluidos donde no hay corrientes dentro de ellos son fluidos estáticos cada elemento de masa la suma es tal que la suma de las fuerzas aplicadas es cero cada elemento de masa está en equilibrio eso es estática de fluidos o hidroestática bien vamos a suponer ahora que tenemos un fluido primero encerrado en un recipiente y vamos a considerar un pequeño elemento de masa S un pequeño elemento de masa que tiene un espesor diferencial de Y y un área A supongan que si lo miro de lado este es mi pequeño elemento de masa tiene un área A y tiene un espesor diferencial de Y como si fuera una pequeña pastilla de líquido entonces si eso está en reposo quiere decir que la suma de las fuerzas aplicadas tiene que ser cero quiere decir que el líquido que lo rodea a ese elemento de líquido lo tiene que estar afectando de manera que esté en equilibrio de lo contrario si no fuera así este elemento de líquido se me iría al fondo por su propio peso cosa que no ocurre el líquido por hipótesis está en estado de equilibrio entonces eso quiere decir que la suma de las fuerzas aplicadas tiene que ser cero si está en equilibrio entonces para un sistema en equilibrio la suma de las fuerzas aplicadas tiene que ser cero ok y quien hace fuerzas ahí y el líquido hace fuerzas sobre el mismo líquido y el recipiente hace fuerzas sobre el líquido el líquido también empuja al recipiente pero está que el líquido está queriendo derramarse y el recipiente no lo deja el recipiente es el que lo mantiene así con esta forma si estas paredes se abrieran el líquido derrama ¿verdad? muy bien entonces ¿qué fuerzas tengo aplicadas sobre este este elemento de volumen de líquido? vamos a suponer que mi eje de coordenadas es así yo tengo aplicadas aquí una fuerza en el sentido normal que es igual a la presión por el área de este elemento y no tengo por qué pensar que esa fuerza cambia en el sentido horizontal puesto que el sistema está en equilibrio pero aquí esa fuerza no puede ser igual porque tiene que soportar el peso de este líquido quiere decir que esto que es P más diferencial de P por el área tiene que equilibrar el peso de esa pastilla de líquido imaginaria que yo me he construido en ese volumen si eso está en equilibrio el líquido hace fuerza sobre el mismo líquido de modo que la fuerza que hace arriba no puede ser igual a la fuerza que hace abajo puesto que de lo contrario esto no estaría equilibrado quiere decir quiere decir que P más diferencial de P por el área esta fuerza tiene que equilibrar la fuerza superior o si ustedes quieren menos P por A tiene que ser igual al peso del elemento de volumen y cuánto vale el peso del elemento de volumen entonces P más de P por A menos P por A tiene que ser igual al peso del elemento de volumen cuánto pesa eso bueno eso pesa su densidad que es la masa por unidad de volumen por G por el volumen de ese elemento de volumen que es A por diferencial Y cuánto vale este volumen que tengo acá es el área por su espesor A por diferencial Y es el volumen del elemento de masa que estoy considerando ok